quien como dios nadie como dios estimados hermanitos en jesucristo nuestro señor gracias por estar en este tu canal gracia plena hoy voy a compartir un mensaje importante recibido el 6 de octubre de 2021 el mensaje es de la santísima virgen maría y se recibe en italia entre vinano romano lo recibe y dice la cardia y dice así hijos míos gracias por haber respondido a mi llamado en su corazón hijos míos oren 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 mucho por jerusalén que estará en tribulación ustedes han sido elegidos como soldados de la luz para derribar las tinieblas que los rodean ya les dije que pronto todo caería y nuevamente les digo cuando escuchen y vean hermanos contra hermanos guerrillas en las calles otras pandemias que vienen por virus y cuando la falsa democracia se convierte en dictadura ahí entonces la hora de la llegada de la llegada de jesús está cerca hijos míos vivan estos mensajes que llegan por gracia hacia ustedes estén unidos y recuerden que la palabra de dios es una y para siempre hay de los que intentarán cambiar lo que jesús ha dicho porque pronto él te devolverá todo a lo que tienes derecho tanto para bien como para mal abastezcanse de agua alimentos y medicinas hoy en este lugar muchas gracias descenderán doblen sus rodillas en oración ahora les bendigo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo oren por las víctimas de un accidente en los cielos quien como dios nadie como dios ave maría purísima sin pecado concebida hija de san joaquín y santa anna maría santísima en este mensaje hermanitos es bastante claro que se confirma se compagina hace contexto en bona perfectamente con el mensaje de luz de maría que presentamos el día de ayer en cristo y tu católico y en ese momento durante la transmisión en vivo el espíritu santo nos daba un versículo mensaje a josé luís leeles el versículo de cuando el diablo pide permiso a jesús para zarandear a pedro en ese momento lo leí pero se me olvidó decirles que el espíritu santo dictaba que no sólo era contra el papa sino contra todos sus fieles que ese versículo debía aplicarse a todos sus fieles a partir del 8 de diciembre obviamente san pedro el primer vicario de cristo en la tierra representante el primer papa de nuestra santa iglesia católica la única iglesia es el que está involucrado en ese versículo pero el espíritu santo me decía este versículo es para todos mis fieles por lo tanto a partir del 8 de diciembre me decía el espíritu santo el diablo ha pedido permiso para zarandearlos a todos y jesús dice en ese versículo yo rogaré por ti le dice a pedro también rogará por nosotros para que no perdamos la fe vamos a leerlo es lucas capítulo 22 nuevamente vamos a leerlo versículo 31 simón simón mira que satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos palabra de dios gloria a ti señor jesús si nos damos cuenta aquí dice simón el diablo ha pedido permiso para sacudirlos pero no dice a ti solamente si dice para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia el diablo pidió permiso de sacudir a todos los fieles y también al papa que desde hace tiempo ya lo está sacudiendo por eso ha caído en tantos errores nuestro vicario dice la pobre la profecía del padre michel que se dará cuenta muy tarde de sus errores y debemos rezar por él todavía vamos a aprender con karma combate espiritual yo le pediré la sabiduría a dios para ir dando algunos consejos ya les compartí todos los vídeos del padre teo en telegram y en la descripción del vídeo pasado en cristo y tú así vamos a ir aprendiendo que no debemos hacer en el combate espiritual y cómo defendernos gracias hermanitos por estar aquí gracias por sus oraciones que dios los bendiga a todos y el inmaculado corazón de maría los cubra gloria a dios te invito a que regales un bendecido me gusta comparte el enlace de este vídeo en redes sociales suscríbete al canal si no te has suscrito y activa la campanita en donde dice todas gloria a dios groria a dios Gracias por ver el video.